¿Te has preguntado alguna vez qué es una corazonada? ¿De dónde viene la corazonada? Bueno, pues el Instituto HeartMath en Estados Unidos investigó la conexión y el papel del corazón en nuestras experiencias emocionales. El cómo la coherencia cardíaca, que es como la comunicación entre el corazón y el cerebro, mejora nuestros ritmos fisiológicos. Cuando se comunican armoniosamente, pues mejora nuestros ritmos fisiológicos. Se observó que emociones como el amor, la gratitud, la confianza, el aprecio, proporcionan armonía al corazón. Y esta armonía se transmite a todo nuestro cuerpo. Mientras que emociones de una más baja vibración, como el miedo, la culpa, la ira, la frustración, alteran las señales que se envían al cerebro. Y se pierde esta resonancia de armonía en todo nuestro organismo, lo cual nos conduce a la enfermedad. Además, se ha descubierto que el corazón tiene su propia red neuronal, su propio cerebro, con más de 40.000 neuronas y su red de neurotransmisores y hormonas. Y tiene una memoria a corto y largo plazo. Y que su campo electromagnético es 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Y este campo se ha observado que cambia en función del estado emocional. El alto nivel de estrés actual, más los miedos propios y los que nos imponen, pues impiden esa coherencia cardíaca, debilitan nuestro sistema inmune y arruinan nuestra salud a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. El centro ELIN publicó un artículo, que es bastante bueno, que se llama El corazón tiene cerebro. Y en él se indica que gracias a esos circuitos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro. Y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Y además el corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo que tiene esa propiedad. Y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro, según sean las circunstancias. El estado de coherencia cardíaca influye en los ritmos fisiológicos, como la respiración, la tensión arterial. Y cuando hay coherencia, el corazón y la mente trabajan sinérgicamente, como dos sistemas en uno solo. Cuando no hay coherencia, pues hay una pérdida de energía, por eso nos sentimos cansados, agotados. Y se ve afectada la concentración, la memoria, todo el pensamiento racional. La doctora Nazaret Castellanos, que es doctora en neurociencia, tiene un vídeo en su canal de YouTube, titulado Comunicación Corazón Cerebro, donde explica la importancia que tiene la variabilidad cardíaca y cómo influye el corazón en diferentes zonas cerebrales. Y comenta el resultado de un estudio con meditadores muy expertos, donde vieron cómo la relación entre el corazón y el cerebro disminuía cuando empezaban a meditar. Lo que significaba que el corazón intenta silenciar al cerebro. El cerebro también se conoce como la loca de la casa, así que es necesario tenerla calladita de vez en cuando. Hay muchos autores que han publicado sobre la importancia de la coherencia cardíaca. Uno de ellos es Greb Braden, a mí me gusta bastante, tiene muy buenos artículos sobre esta importancia y sobre todos los trabajos del Instituto HeartMath. También está Joe Dispenza, que tiene meditaciones que ayudan a esa coherencia cardíaca. Y también hay una persona que es Iván Donaldson, en su canal de YouTube, tiene muchísimos vídeos que ha publicado sobre sencillas técnicas que ayudan a esa coherencia y también con meditaciones. Realmente para ayudar en esa coherencia es necesario rebajar el nivel de estrés. El estrés malo, el llamado distrés, con lo cual eso es esencial para nuestra salud, para nuestro bienestar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la meditación nos ayuda, nos ayuda el ejercicio físico, los masajes, el baile, la reunión con amigos, pero amigos de esos que nos nutren, que nos esponjan el corazón, hacer actividades que nos alegren, donde saquemos la creatividad, los abrazos, los abrazos, vamos, ahí subimos el nivel de las hormonas positivas, la oxitocina, la serotonina, bueno, se dispara. Esos abrazos que tienen que durar, como dicen, al mínimo ocho segundos. Y bueno, pues como se dice, el amor es la fuerza más poderosa del ser humano. Hay que vibrar alto, hay que vibrar en esas frecuencias, en esos sentimientos de alegría, de gratitud, de compasión. Hace unas semanas tuve una sesión de reflexología a distancia, que estoy haciendo con una compañera en Inglaterra, y ese día me tocaba recibir a mí, estaba como bastante estresada. Así que recordé lo de la coherencia cardíaca, y coloqué mis manos sobre mi corazón, me conecté con él a través de la respiración, y boqué una situación que me inspiró, que me llenó de amor y de gratitud. Y realmente la experiencia fue espectacular. Si siempre, después de estas sesiones, pues siento una relajación y un bienestar, esa vez hubo como incrementos exponencialmente esto, hubo como cualitativamente, sentí que ese bienestar era como diferente. Así que, sencillamente, con poner nuestras manos en nuestro corazón y conectarnos con él y evocar emociones que nos eleven la frecuencia, con eso ya estamos ayudando en esa coherencia entre corazón y cerebro. Y nos permite escuchar a nuestras corazonadas, que es cuando nuestro corazón, cuando el cerebro de nuestro corazón nos está hablando. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieras al like, que lo compartas con quien creas a quien le puede interesar. Y a ti, que estás escuchando, te envío un enorme abrazo.